Hola, quizás estás buscando algún micrófono que tenga una calidad y un precio bastante bueno en el cual te pueda otorgar varias funciones como grabar tus videos o incluso hacer streaming o cosas más profesionales hablaremos hoy del micrófono HiPress SoloCat un micrófono con una calidad impresionante y un valor bastante bajo hoy veremos lo que es su unboxing para ver el contenido que trae este mismo micrófono y también una prueba de audio y comparación con el Blue Yeti para ver que tanta diferencia hay y próximamente ya que les quiero hacer un spoiler para que se animen a suscribirse y a seguirme para que esperen ese video les vamos a hacer una comparativa al que es el Ryzen Mini Series, micrófono claramente y ver cual de los dos puede ser más viable, si un HyperX o un Razer Mini porque prácticamente valen lo mismo, cual de los dos suenan mejor, cual es más práctico y en lo personal cual sería mejor siendo así, vamos a empezar con el unboxing del micrófono HyperX siendo así, empecemos este video y regálame un fuerte like que no cae nada mal siendo así, ahora sí, empecemos el HyperX SoloCat tenemos un diseño bastante minimalista, la verdad de lo personal no me gusta lo primero que podemos ver o nos otorga son los patrones, en este caso es cardioide y además sus funciones que destaca como podcast o también para streaming o gaming la verdad muy sencillo, podemos abrir lo que es la cinta de precaución a la vez de destaparlo vamos a encontrar una pequeña protección encontramos unos manuales el respectivo micrófono con su respectiva base y la verdad muy bien protegido vamos a encontrar un cable tipo C con el logo de HyperX, la verdad bastante largo, aproximadamente 2 metros aquí tenemos el respectivo micrófono, es una base muy sencilla pero bastante funcional y aquí arriba podemos ver como es su mute un micrófono muy bonito, enmayado y muy chévere acá atrás podemos ver el apartado de la conexión tipo C y aquí arriba para poderlo mutear de forma táctica para poder quitarle la base tenemos que desenroscar este tornillo la verdad super sencillo, super fácil y acá abajo conectaríamos cualquier otro tipo de base como un brazo o para micrófono la base que incluye este micrófono es bastante útil y versátil ya que lo vamos a poder voltear de forma horizontal o vertical y eso es bastante bueno a la hora de utilizar el botón de mute solamente tenemos que tocar de forma táctil la respectiva base como podemos ver cuando le hundimos se empieza a titilar y cuando ya deja de estar muteado pues ya será un color rojo fijo la verdad es bastante útil para saber si estás o no estás muteado en la mitad de un directo el micrófono es bastante pequeño, en lo personal es el tamaño de una palma de una mano o si no me crees pues aquí tenemos un ratón, el G502 y es prácticamente el mismo tamaño, incluso el mismo grosor la verdad es bastante pequeño, bastante versátil, así más o menos se vería en un setup incluso es como a la mitad de un teclado 60% y además este micrófono es bastante ligero y es un aspecto muy positivo y bueno, bastante útil, bonito, minimalista y sencillo me gusta en lo personal va a ser la prueba del HyperX Olocast me está escuchando con el micrófono del celular y aproximadamente la distancia del micrófono y de mí son aproximadamente dos manos abiertas y vamos a ver la calidad que puede ofrecer ya sea utilizando el micrófono a esta distancia que diría yo que es lo normal que alguien lo tendría en su mesa y después vamos a utilizar lo que es un brazo de micrófono para tenerlo más cerca y más cómodo porque estoy seguro que entre más cerca esté y mejor modulado esté va a ser mejor su calidad de audio entonces es un aspecto a tener muy en cuenta siendo así voy a decir una pequeña frase y lo vamos a comparar sin el soporte o bueno, con el soporte de Lina y con un brazo de micrófono más cerca al lado siendo así hola, hola, probando, 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 probando creo que se me escucha bien, la ganancia debe estar bien ahora sí podemos iniciar el micrófono HyperX Olocast es perfecto para realizar podcast retransmisión de videojuegos, grabar voz para videos y mucho más en el apartado estético es muy minimalista y de una alta calidad, totalmente bello a la vista probando, probando, uno, dos, creo que está un poquito saturado vamos a bajarle, probando, probando diría que está perfecto el micrófono SoloCast es perfecto para realizar podcast retransmisión de videojuegos, grabar voz para videos y mucho más en el apartado estético es muy minimalista y de una alta calidad, totalmente bello a la vista el micrófono HyperX Olocast es perfecto para realizar podcast retransmisión de videojuegos, grabar voz para videos y mucho más en el apartado estético es muy minimalista y de una alta calidad totalmente bello a la vista algo positivo que tengo que recalcar es que el micrófono se escucha espectacular pero más recomendable tener algún brazo de micrófono para tenerlo más cerca para que tenga mejor calidad de audio porque vas a tener una ganancia menor y vas a poder aprovechar totalmente este micrófono vamos a hacer una pequeña prueba con un Blue Jet y verás que la calidad prácticamente no se va a notar les quiero decir, no va a haber ningún tipo de edición y vamos a ver la diferencia entre un Blue Yeti que cuesta prácticamente el doble contra un HyperX Olocast ver que tanta diferencia podemos encontrar y si vale la pena tener un Olocast y les voy diciendo, si valdría la pena desde ahora pero vamos a ver que piensan ustedes con la calidad de este el micrófono Blue Yeti es perfecto para realizar podcast retransmisión de videojuegos, grabar voz para videos y mucho más el partado estético es muy minimalista y de una alta calidad totalmente bello a la vista gente no es por nada pero me sorprendió la calidad que ofrece este, este es antiguísimo micrófono lo acabo de probar con el Blue Yeti y lo acabo de escuchar y literal no noté casi diferencia entre este micrófono el Olocast contra el Blue Yeti o sea literal la diferencia era prácticamente mínima quizás escuchaba un pequeño eco con el Olocast el Blue Yeti vale el doble de lo que vale el Olocast o sea hasta más del doble este micrófono en lo personal es espectacular me sorprendió la calidad que puede otorgar marica o sea el precio que tiene es muy buen micrófono en total quiero saber su opinión déjala aquí en la caja de los comentarios y ya saben también regálame un fuerte like que me ayuda mucho o no muchísimo por favor síganme en lo que son mis redes sociales que es totalmente gratis y además que pueden ver más contenido comparado como son estas plataformas como YouTube se las estaré dejando en la pantalla y siendo así muchas gracias a todos por llegar hasta acá y pues siendo así yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.